Sí, estamos viendo, supervisando, aprovechando la vuelta por acá y que la gente a través de sonidos de comunicación nos vea y nos conozca lo que estamos haciendo. A pesar de la situación difícil, empezamos algunas obras y hoy casi estamos terminando algunas, supervisando redes de agua. Aquí en Barranca del Avocado hay un puente que tenían, pues yo creo que unos 20 años solicitando el puente porque en tiempo de lluvias no los deja pasar el cauce del arroyo y afortunadamente con el apoyo de la comunidad y el ayuntamiento en equipo, pues ya vemos casi terminada la obra. Más o menos aproximadamente, yo creo que aproximadamente se lleva entre 70 y 75 mil pesos. Esta obra fue aprobada en un 75% con inversión propia del municipio y un 25% los beneficiarios, los de gente de Barranca, que debo ser honesto, para nosotros es un orgullo que tanto la gente municipal como la delegada, que son mujeres, perdón, la comisaría de Gidal, han impulsado y han hecho que la gente coopere, cuestión que anteriormente era muy difícil y hoy se están sumando pues al esfuerzo, aunque sea con una cuarta parte que están poniendo, pero se van a ver muy beneficiados.